Se sigue asistiendo con el salario mínimo vital y móvil como se venía asistiendo. Agradecerle al presidente de la Nación también de toda la ayuda que nos está dando. Y bueno, vamos a seguir con las mismas políticas de Estado, de cuidar fiscalmente a la provincia. Hay una paritaria nacional que ya se cerró con la docencia. Bueno, se va a llamar en estos días también a los docentes, que bueno, espero que entiendan cuál es la situación del mundo y lo bien que está Catamarca, comparado a otros lugares. ¿Qué se va a hacer con clara de la visita corriente con el presidente de la Nación? Bueno, tenemos la próxima reunión de gobernador, va a ser aquí en Catamarca, esperemos que también nos visite el presidente. Así que va a ser el 19 de marzo en la capital. ¿Alguna mejor diputado de la oposición pidieron el interbloque junto por el cambio, llamado a sesiones extraordinarias, por lo que podría ser... Por otro, Lucía Corpazzi presentó la reforma de la Constitución y fueron ellos los que impidieron que los diputados no puedan empezar a trabajar el 1 de marzo. Y también ellos fueron los que impidieron la reelección indefinida de los gobernadores y también de todos los intendentes. Así que yo creo que tendrían que recapacitar ellos y se pueden sentar el próximo lunes a hablar de la reforma de la Constitución para que no estén dependiendo de un gobernador para que los diputados comiencen la sesión el 1 de marzo. ¿También anunciaron una especie de vacunatorio VIP? ¿Qué opinión le merece esto? Mira acá, la transparencia que ha tenido en el manejo de la pandemia Catamarca es un ejemplo y también yo estoy muy orgulloso del Ministerio de Salud y de todos los intendentes y las intendentas. Nosotros apenas tenemos 54 personas fallecidas, tengo un pariente dentro de las 54 personas, y creo que el manejo de la pandemia en Catamarca y de todos los ciudadanos ha sido bueno. Pero también les pido a todos los ciudadanos que esto no ha terminado, que el proceso de vacunación se va a acelerar, por lo tanto lo que necesitamos es que le den a la vacuna, la vacuna necesita como mínimo 60 días el día que está en el cuerpo humano, o sea que en ese sentido que nos manejemos con prudencia. ¿No hubo acuerdo con alguno de los gremios? ¿Cómo van a seguir? Y prácticamente la decisión y el porcentaje está a nivel nacional, o sea es el 34%, 34,55%, nosotros hemos cerrado con el 32% para sentarnos en septiembre y estamos dispuestos a los docentes a cerrar la misma paritaria que ha cerrado a nivel nacional y espero que entiendan que esa es la única salida y que los chicos necesitan ir a clase.